Se que nunca te van a querer igual Que el amor que te tenía no es normal Ojalá que tengas mucha suerte Con tu nuevo amor Ojalá que seas feliz Con un error y te deseo lo mejor Se que van a preguntarte que pasó Y le vas a contestar que no soy La persona que soñabas Porque él iba a estar ahí Escuchando que vas a decir de mí Y cuando lo beses Con los ojos abiertos Te darás cuenta que Todos los momentos que vivimos Seguirán apareciendo en tus recuerdos Seré siempre el uno para el otro Aunque sonrías y digas que no es cierto Soy tu vida La persona a tu medida Aunque no quieras O no puedas regresar A mi lado todavía Y porque ni el tiempo ni la distancia Te hará olvidarme Princesa Princesa Ya lo ves Y cuando lo beses Con los ojos abiertos Te darás cuenta que Todos los momentos que vivimos Seguirán apareciendo en tus recuerdos En tus recuerdos Seré siempre el uno para el otro Aunque sonrías y digas que no es cierto Soy tu vida Una persona a tu medida Aunque no quieras O no puedas Regresar A mi lado todavía Igual lo encontrarás 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 Gracias.